Presentamos, Entrevista que ha señalado el alcalde de Guayaquil es muy claro desde el punto de vista político califica de insostenible la condición que atraviesa actualmente el vicepresidente de la República tras su detención preventiva y señaló que un juicio político es la única opción para finiquitar su situación sin perjuicio que acciones y procesos legales continúen Así lo ve usted también De acuerdo, sí, efectivamente el juicio político debe ser inminente como también vamos a apoyar contundentemente con un sí a todas las preguntas de la consulta popular Sostenemos que también debió ser importante tocar temas económicos temas sociales como por ejemplo que los jóvenes de Guayaquil se liberen de tener la obligación de estudiar lo que un gobierno quiera y no lo que ellos realmente gustan y quieren Eso por un lado también la eliminación de la tabla de las drogas y por supuesto en el tema económico necesitamos ciertos cambios en el país, en el gobierno con medidas adecuadas, acertadas para atraer la inversión, la confianza tal como sucede en Guayaquil que en Guayaquil gracias al modelo que tenemos la empresa privada invierte porque hay confianza entonces esos puntos a pesar de que no son tocados en las preguntas de la consulta nosotros como movimiento político los vamos a seguir trabajando Pero son preguntas válidas lo ha dicho el propio alcalde Y son temas que nosotros también los hemos venido siempre sosteniendo y apoyando el tema de la reelección indefinida el tema de que siempre es el mandante el que se le debe de consultar que esa es la vía más directa de llevar la democracia a donde nosotros los ciudadanos todos los ciudadanos queremos y buscamos así que la consulta popular nosotros la hemos apoyado desde un inicio y ahora pues nuestra respuesta será sí a todas las preguntas Vicealcaldesa, arranca el mes de octubre tuve la oportunidad el fin de semana de estar en la calle Panamá que arrancó realmente con esta festividad Vive el Centro, si no me equivoco campaña que yo creo que a los guayaquileños y a la gente que no es guayaquileña o sea el turista nacional inclusive de otras partes del mundo que estuvo por ese sector entre sábado y domingo la calle Panamá se convirtió en peatonal y hubo de todo porque ponerme a nombrar realmente no alcanza el tiempo y eso es bueno porque se retoma lo que es el Centro de Guayaquil por un lado se retoma lo que es el Centro de Guayaquil el centro de la ciudad es el origen es la historia es el pasado pero también es el presente y es por eso que nosotros como municipio de Guayaquil nos hemos sumado a esta alianza que hemos hecho con el Comité Procívico Centro de la ciudad donde espacios públicos como la calle Panamá donde se origina parte de la historia de Guayaquil recordemos que allí era donde se secaba el cacao tendremos próximamente el museo del cacao allí entonces es lo que le digo es el pasado pero también es el presente de la ciudad hemos destinado ciertos espacios públicos como en este caso la calle Panamá y convertirlos en espacio de arte de cultura de recreación para la familia y para los vecinos del sector esto sin duda está en un proyecto que tenemos como municipio de Guayaquil de convertir a la ciudad en un destino cultural que Guayaquil ya no sea únicamente un destino turístico un destino de convenciones un destino de ferias un destino para que la gente invierta porque sin duda es progreso Guayaquil es sinónimo de progreso sino también apoyarle a la cultura ¿es solo por el mes de octubre o piensan hacerlo permanentemente o cada vez una vez a la semana una vez al mes? como todo lo que hacemos en Guayaquil Javier esto va a ser parte de la agenda obligada la agenda institucional por decirlo de alguna manera para que los ciudadanos puedan saber qué hacer en Guayaquil en determinada época en determinado mes por ejemplo por citarle algunos casos la feria gastronómica ya los ciudadanos saben que en determinado mes es la feria del libro ahora el festival de ayuda centro que lo iniciamos ahora en octubre y lo pensamos replicar en el mes de diciembre y luego una vez al mes en cuanto a horas para octubre yo creo que hay dos si no me equivoco y si no corrija mi vicealcaldesa el puente que va a unir San Borondón Guayaquil una de ellas bueno hay muchísimas obras y bueno en temas de obras públicas yo creo que dos de gran envergadura son como usted bien señala la de el puente que va a unir San Borondón Guayaquil que se va a hacer una prueba caminando por ahora una prueba caminando el alcalde está el día de mañana allá en la ciudad y va a poder dar a conocer en una rueda de prensa que tenemos a las 11 de la mañana algunos detalles de esos temas en cuanto a obras y también de temas perdón temas políticos y la otra y la otra de la construcción de la aerovía arranca en octubre ya firmamos el primera fase Durán al parque centenario en la ciudad de Guayaquil y eso sin duda también va a ayudar muchísimo al tránsito vehicular y por cierto va a ser hasta un atractivo turístico que va a tener Durán y Guayaquil cerrando este diálogo con usted dice alcaldesa lo del teatro los microteatros la bota es uno de ellos entiendo que en el centro se va a ubicar otro si tenemos teatro tenemos cultura arte el FAL que es el festival del arte al aire libre que lo pueden apreciar en el puente zig zag y en otros lugares de la ciudad de Guayaquil tenemos la bota la inauguramos hace meses atrás y ahora nos vamos a Guayarte es decir Guayaquil está en una espiral de progreso una espiral de avanzada de convertir a cada espacio público en espacios culturales las ferias de salud que también están dando grandes resultados en la gente menos favorecida eso se mantiene son ferias itinerantes que vamos rotando en puntos de Guayaquil donde hay vecinos realmente muy necesitados de escasos recursos económicos que tal vez les cuesta un poco más llegar a la clínica nuestra del municipio al hospital del día o la clínica móvil y con estas ferias llegamos por ejemplo a Montesinaí a la isla Trinitaria a Flor de Bastión al paraíso de la flor a sectores más alejados donde buscamos darle consulte medicina gratuita directamente en un solo lugar Javier y amigos damos varios servicios en una misma feria odontología pediatría medicina general atención a adultos mayores club de hipertensos y diabéticos y yo creo que lo más importante es que Guayaquil no se detiene la obra la entregamos a los ciudadanos y ellos en alianza con nosotros porque trabajamos juntos la cuidan y también la mejoran y se acuerdan les agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana buen día a usted y con otro Viva Guayaquil me despido con mi cariñoso saludo a todos quienes han tenido la gentileza de sintonizar 7 de la mañana 32 minutos